Para regresar al mal que a ti te han hecho, va a tomar una hoja de papel y va a escribir el nombre de la persona. Si no sabes el nombre de la persona, va a escribir para toda persona que se atreva a hacerme daño. Va a doblar la hoja de papel hacia afuera de ti, hacia afuera de ti tres veces. Va a tomar la hoja de papel y va a partir de la mitad. Va a poner en el retrete y va a decretar todo el mal que me desee. A ti te regresarás por el poder de la justicia universal. Esto está, esto está, esto está.